Celebramos el Día de la Niñez en los Centros de Desarrollo Infantil Madre Teresa Dubignau, niño sano y magia de vivir durante la semana anterior. Nuestros pequeños héroes merecen sonrisas y momentos especiales. Por eso entregamos juguetes llenos de ilusión y diversión. Con la finalidad de ejecutar acciones de control, la Comisaría Municipal, con respecto al uso de espacios públicos en la zona regenerada, procedió al retiro de un letrero que había sido colocado sin autorización del municipio. Los talentosos barberos de Armando American Barber Academy brindaron sus servicios de barbería a nuestros queridos adultos mayores del Centro Gerontológico Diurno Luz y Esperanza. Agradecemos su acto de generosidad. Celebramos a los niños y niñas de Monterrey, junto a los gobiernos provincial y parroquial, entre otras instituciones públicas y empresas, por su Día Especial. Vivimos con alegría estos festejos en cada una de nuestras parroquias. En un esfuerzo conjunto de las instituciones del COE y la Concordia, por preservar la salud y el bienestar de todos los concordenses, se llevó a cabo una minga denominada Mi Barrio Sin Mosquitos, en la cooperativa Virgen del Cisne, que estuvo enfocada en la eliminación de criaderos de mosquitos, especialmente el Aedes aegypti, responsable de transmitir enfermedades como el dengue. La semana anterior, la alcaldesa Sandro Campo participó en la ceremonia de ascenso de varios servidores policiales directivos de la subzona Santo Domingo de los Áchilas. Confiamos en que continuarán sirviendo con honor y profesionalismo. Se desarrolló una mesa de trabajo coordinada por la Dirección de Desarrollo Social y Económico del municipio para realizar ferias estudiantiles donde se promocione la prevención de problemas de salud mental, objetivo que será posible gracias al apoyo de varias instituciones del Cantón, como el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Consejo Cantonal de Derechos y Policía Nacional. También celebramos a la niñez de Plan Piloto con mucha alegría y cariño, gracias a un homenaje especial organizado por las autoridades provinciales, parroquiales y municipales. Este lunes, la alcaldesa Sandro Campo recibió en su despacho la visita del Teniente Rafael Palomino, representante del Cuerpo de Bomberos de Cali. Su presencia en nuestra ciudad fue de gran valor para el personal bomberil por el intercambio de conocimientos que les brindó. En el barrio Simón Bolívar se desarrollan trabajos como el lastrado, limpieza y evacuación de escombros, con la maquinaria municipal para mejorar la infraestructura vial del sector y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. La alcaldía ciudadana realiza la reparación y mejora de los juegos infantiles ubicados en la sintética del barrio San Rafael, así como el cambio de luminarias que contribuirá a crear un ambiente más seguro en los deportistas, familias y vecinos que disfrutan de las instalaciones de este espacio público. Los representantes de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión se reunieron con la alcaldesa Sandro Campo para presentar varias propuestas. Estas ideas serán analizadas por el equipo técnico de la municipalidad, con el objetivo de fortalecer aún más nuestro compromiso con el arte y la cultura local. Gracias por ver el video.